Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada en la cruz. Or consequences Por eso siente por un madero, algo lo mataron, se entregó primero, de tal manera amó a Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera, amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo y en la tierra. Santo es el que se ve, santo en el sepulcro, santa es su sangre en la amada de la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Santo es el que se ve, santo en el sepulcro, santa es su sangre en la amada de la cruz. Se sacó por un madero, a él no lo mataron, se enteró primero De tal manera, amó Jesús, que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera, amó Jesús, que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo es el que reina, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz ¡Z cosa ecces! ¡Za desde la blaza! ¡Z a вниз le dark, no lo recuerdo! Como se obrerá, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el poltero y león reinará Como se obrerá, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el poltero y león reinará Como se obrerá, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el poltero y león reinará Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra Santo eres de sede, Santo en este mundo Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra Santo eres de sede, Santo en este mundo Santa es su sangre derramada en la cruz Nos unimos al cántico nuevo Al cántico del cielo Que se canta en el cielo Y le dicen santo al Cordero Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret 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 Santa es su sangre De la amada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en este mundo Santo es su sangre De la amada en la cruz Santo en el pesebre Santo en el pesebre Santo en la cruz Santo en el pesebre Santo en el pesebre Santo en el pesebre Solo el es santo Denle un aplauso a ese Dios Que es santo Que es digno Que vive y reina Por los siglos de los siglos ¡Gracias!